Inditex está dando muestras de una fortaleza impresionante. El valor consiguió superar ayer jueves los máximos históricos que presentan los 27,13 euros, lo que nos hace pensar en la continuación de las subidas para las próximas jornadas. El notable volumen negociado en la sesión de ayer nos invita a pensar en una continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 30 euros. Por debajo, el soporte clave lo podríamos situar en los 25,46 euros mínimos de la última consolidación y niveles en donde podríamos situar el stop loss del corto plazo. Los impecables niveles de acumulación no hacen más que confirmar la increíble fortaleza que ofrece el valor en todos los espacios temporales.